Bueno, por suerte, acá en La Capuera estamos terminando un trabajo que se comprometió el señor Intendente con los vecinos de La Capuera de bituminizar con riego asfáltico y con carpeta un sector importante, 6 kilómetros, que es por donde entran y salen los ómnibus, que no se podían entrar ni salir, y donde indudablemente los vecinos permanentemente nos pedían una solución, no solamente por el tema del polvo que se levantaba y que no se podían ni abrir las puertas, sino también por la parte de pluviales que se arreglaron. Creo que con este trabajo La Capuera va a cambiar absolutamente su entorno, se va a poder entrar absolutamente todas las líneas de ómnibus, y creo que es una solución para todos los vecinos en un trabajo que le cuesta a la Intendencia de Maldonado alrededor de un millón y algo de dólares, pero que es un trabajo que indudablemente está cumpliendo con la expectativa de todos los vecinos. Pero quiero resaltar la enorme dedicación y el enorme esfuerzo que ha hecho el plantel municipal y de la empresa en el barrio, y desde ya estamos muy agradecidos. Quiero reconocer el trabajo denodado de los trabajadores, porque ellos han dejado el cuero y la estaca acá en el barrio. Quiero felicitarlo a ellos. Y a los gobiernos nacionales y departamentales, vamos arriba, que sigan el ejemplo.